Hola muy buenas a todos, espero que estén todos muy bien Y aquí estamos retomando las sagas Half-Life justo de donde quedamos antes Y verificamos que no haya dejado nada Y empezamos En esta parte hay que tener que cuidar con esos láser porque activan unas torretas Avanzamos, y ahí está una de las torretas Y ahí está otra Seguimos Desactivamos esta por si acaso No voy a hacer que la vaya a activar sin querer después Igual con esta Eso fue fácil Estás muerto Freeman Que halagador Yo soy Freeman por si no lo sabían Gordon Freeman Es mi nombre, el de mi personaje No tenía necesidad de matarlo pero lo hice por gusto Y continuamos Aunque voy a grabar Voy a grabar por aquí Porque tengo rato que no grabo Bien Bien Uy 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 Están disparando con un lanzamisiles La pregunta es ¿Cómo llevo hasta allá? Creo que ahí le estoy pegando en el pie Ah parece que no Ah no, sí Uy Uy si me disparas de aquí nos morimos los dos No agarra nada Mejor Ah no tengo Bien A eso se le llama estrategia Ah pero yo no puedo manejar el arma La decepción La traición amigo Ah pude haber destruido esto Y lo mataba también pero no tenía ángulo la verdad Seguimos avanzando Y siempre me hizo un poquito de daño Por aquí no hay nada Yo creo que vi algo Ah no se ve nada Por aquí vamos despacio porque estoy viendo que esto ya está controlado por esos militares Uy Bien Bien Estos son bastante peligrosos porque si no me oculto no me fallan Abrimos aquí A ver que hay por aquí Y nada Que bien Guardamos otra vez por si acaso Vamos a ver por aquí Y nada por ahí Aparece aquí otro tren Bien Bien Escucho algo Listo Nos recargamos el traje Y hasta ahí llego Más C4 Y pues más nada Tengo idea de que en esta parte si hace algo con el otro tren Ah que pendejo Tenía que bajar la palanca para abrir la El paso al tren donde estoy yo Correcto 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 Vengo por aquí Ah, ya estoy en esta parte Ah, se tiró Pero se está muriendo con la electricidad Está muriendo Ah, pues no lo veo No, no le estaba afectando Lo hubiese matado con una sola bala A ver, ¿qué pasa si sigo este tren? Ah, pues hay que venir por aquí Entonces, ¿qué pasa si voy por la otra vía? Es boda te juego muchas veces, pero Algunas cosas se me olvidan ¿Qué pasa si voy por aquí? Ah, si hubiese ido por aquí Se hubiese activado esto Y más, de hecho, voy a grabar por si acaso Creo que hay un soldado allá Esperándome para detonar todo esto Efectivamente Y lo logró Ah, pero no me hizo tanto daño Pensé que me iba a matar desde aquí Y bien, seguimos entonces Por la otra vía Uy, cuidado con no hacerme daño Con la electricidad Y vamos por aquí Grabamos por si acaso Esta parte creo que es fuerte Ah, ya lo estoy escuchando No tomo ahora nada A ver si esta es la vencida Él tiró una rafa de ahí Pues para, ahí aprovecho Ya lo maté, pero Por cinco granadas Más la vida que me quitó No sé si valió la pena No hay granada Ahí viene Ahí viene Uy, granada Uy, no es solo una cabeza Granada Puta granada Esa está cerca Antes me sobraba y ahora no tengo A ver si lo maté A ver si lo maté Listo Creo que queda uno Por allá Bueno, pues parece que no Abrimos por aquí Me curo lo poquito Que pueda por aquí Que no fue mucho Y seguimos Grabamos por si acaso Y seguimos Ah, esta parte Me va a acribillar Si me puedo bajar aquí Ah, no se puede El tren queda subiendo Por esta plataforma Lo malo es que Si mientras subía Me iban a ir acribiando Los soldados Así que Me voy por aquí Me vamos Uy, esta parte Ah, bueno Que por algo Me dieron el C4 Y nos bajamos otra vez Explotamos por si acaso Y subimos Y me devolvieron el C4 Que gasté Ya Ah, listo Tuve que volver a bajar Porque me había buggeado Y no me podía mover Listo Voy a saldar por si acaso Para no trabarme otra vez Al parecer Alguien se murió Con una explosión Bien Subimos por aquí No veo a nadie No veo a nadie Están las de magnum Por aquí Hay como un ducto Quiero saber si puedo llegar ahí Ah, si puedo Vamos a grabar por si acaso Para no caerme Ah, no Estas son las Ay, me caí siempre Bueno, aquí estoy No importa Estas son las Granadas Que dispara La ametralladora Algo que no me acostumbro Es el que se mueva Tan rápido El personaje Y subimos Grabamos otra vez Y ahí vamos Al parecer aquí tengo que medir los tiempos Empieza por ahí Vamos a darle Y listo Aquí le damos suave Bien Eso no me lo esperaba Uff A eso le llamo yo Muy de ataque sorpresa Más desprevenido No lo pudieron agarrar Ahora me toca a mí Listo Mi manera Es la manera De los dioses Abremos esto Y seguimos Por aquí Siempre con cuidado A ver Ya va La curiosidad Que hay para acá Ajá Tal parece Que por aquí Tengo que pasar Después Y por aquí Torreta Uff No había visto Esta Uy Casi la activo Quiero acercar Para darle A Corta distancia Bien Ya Agachamos Para que no nos den En esas cajas Ay otra vez Lanza misiles Uy Ahí se me hizo daño No Lo malo que te agarren Es prevenido Que como están En la Máxima dificultad Te matan De una vez Empezamos por ustedes También Grabamos aquí Y creo que Los misiles Me pasan por encima De todas maneras Vamos a recargar Y vamos con esta Grabamos Toda velocidad Creo que si hago Así Ahora si Listo Y como siempre No puedo manejar Yo el arma Aunque No es como que Vaya a tener Alguna utilidad No Por aquí Vine antes Aquí tengo que Calcular los tiempos Vamos a grabar Por si acaso Empieza por aquí Voy a agachar Por si acaso Y aquí Tengo que darle Para allá Para que vaya hacia adelante Porque si Si le voy a cruzar Pues vamos a empezar Otra vez Digamos Suave Suave No vaya a ver Nadie por aquí Bien Paramos aquí Bien Guardamos Esto está difícil Me ponen Una Un láser Aquí Para activar Una torreta Y aquí Hay muchas cámaras Ahí está La torreta A ver Cómo hago Esto aquí Bien Y aquí Parece que hay Un zombie Hay dos Hay dos Creo que puedo hacer Algo muy fácil Puedo hacer Esto Y esto Y destruyo Tanto a los zombies Como a las cámaras Sin activar La torreta Bien Y no se activaron Las torretas Incluso Destruyo Una sin querer Procuramos Grabamos No sé Si es que yo soy muy mal O Es un bug del juego Que a veces les doy A quemar ropa Con el doble disparo Y no les hago nada Aunque ahí sí le hice daño Solamente que no El daño completo Guardamos Esta parte La recuerdo Un poquito Ahí están No se va en la cabeza El problema es eso A ver Ya matamos Uno Vamos a guardar Yo sabía Ah ya veo Por qué me dio Una granada Ya murió Ya murió Salen unos láser aquí Pero parece que es un bug Pues sí Están hablando de mí Están hablando de mí Claro Para ellos Soy el malo Hasta donde ellos saben Aquí hicimos un experimento arriesgado Este Salió mal Y supuestamente Los empezamos a matar A ellos Cuando en realidad Ellos vinieron a exterminarnos A nosotros Eso que hay ahí Parece un lugar De francotirador Pues sí O sea Cuando agarra la vida Es que él se activa Ok Ah sí Efectivamente Estuvo buena la trampa Pero Sabiendo eso Bueno Esa fue de prueba Y esa también No lo sé Rick Parece falso Y como se supone Cabrón Esto O por aquí Parece que por aquí Pero bueno Ahora me enamoré Que acabo de grabar Bien ¡Pendejo! Tan potente Maldición Maldición No Ya Vamos a ver Si me sale Si me sale No Pero es que esto Maldición Maldición Vamos a ver Otra vez Bueno Cayo Uno Dos Pero es que no puedo Quedar con tan poca vida A ver Tengo que recargar Porque no puedo Quedar con tan poca vida Vestona Tengo que mirarte io Juan No 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 parece que si activo los láseres esto explota todo esto vamos a grabar por si acaso uy, casi lo activo sin querer vamos por aquí uy, me caí y bien por aquí cuidado, no me vaya a caer bien va, mataron a los científicos que estaban aquí vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar Y disparamos el misil Aquí había un silo nuclear Bueno, no sé si nuclear Un misil Y listo, eso fue básicamente todo La importancia del misil no lo sé honestamente No sé específicamente el por qué tenía que dispararse Vamos a grabar por si acaso ¿Será por aquí parece? ¿Ahí sí? Me están dando vida por lo menos Me están armando Me parece que la música está un poquito fuerte Más cámaras que no uso No porque sean malas Sino que no he visto la oportunidad Porque normalmente sirve para poner trampas Para que los enemigos vengan hacia ti Pero si esto es un juego que se trata de avanzar Y eres tú el que va a los enemigos Pues no sirven de mucho Al menos a mi parecer Guardamos por si acaso Y no puedo detener el tren Bueno, legalmente debí caer en ese pozo de agua Pero si alguien tiene buenos reflejos Pues puede salvarse Necesito aire Normalmente yo caigo en el agua Y aparezco del otro lado Ah no, aparezco aquí Ahí es en mi escuela Vamos a matarla por si acaso Me estoy ahogando Voy a subir otra vez para arriba Pero además son las sanguijuelas Lo bueno es que la vida que me quito Se recupera cuando vuelvo para acá Ajá Otra vez para acá Tengo idea que estos potes No sé si se dan ideas mía Porque si por aquí no es A ver Sí, sí Esto es así Estos potes hay que quitarlos De alguna manera Separarlos de ahí Ah, pero no sé cómo Ah, el candado Es que el juego se ve tan en HD Que no lo distingue Y listo Y listo ¿ intoc DA Tengo que venir por acá Uy Bueno No recuerdo que vida tenía honestamente Así que no sé si me quité muy bien Aquí también hay sanguijuela Muy buenos, rápido Y ya llegué, ya llegué Ah no No tengo que llegar hasta aquí Esto es solamente para agarrar aire Seguimos Me dejan pasar la sanguijuela Aquí nos agachamos No sé si son ideas mías Porque estoy jugando en un modo difícil Pero siento que el aire se me acaba más rápido Por aquí no puedo pasar Bien, es por allá Listo Esa es un arma nueva La ballesta, creo A ver ¿Qué puedo hacer? Vamos a guardar Lo ha visto Dicen que lo pescaron en el Challenger League Pero estoy seguro de que este bicho no había nadado en aguas terrestres Hasta hace una semana Hay una pistola tranquilizante en la jaula de los tiburones Pero no sé si le dan algo Júdeme si quiere En todo juego uno sabe que cuando le dan vida Es porque se viene algo feo Vamos a guardar Esto no es como un jefe Es como... No sé si contarlo todavía como un mini jefe Pero es difícil Ajá Bien Ahora... Ah, ya Están obligados a salir de aquí Ya estoy con él aquí Ahí le disparo una vez Otra vez Otra vez Y no muerto Tampoco Y me mató Bueno, ya por lo menos sé cómo matarlo Bueno, no Ya sabía desde el principio Solamente lo quise dar como excusa Vamos a estar rápido El problema es que si se me pega Bueno, la tercera la ha vencido Aunque yo creo que no tengo que matarlo, ¿no? No, sí tengo A ver No, pues al parecer no tenía que matarlo Pero ¿Qué tal esto? De aquí Porque varias veces nadando casi me agarran Vamos a grabar No lo veo Ahí está Tengo que ir hacia abajo Y tengo que hacer algo que me va a tomar tiempo Por eso no puedo hacerlo con el vivo Vamos a darle Ya me estaba esperando Ahí le metí a otro Y él también me metió a mí Otro Malvisión Ahí vamos Capístolas de las pocas armas que se pueden disparar bajo el agua Yo creo que Mal Nacido Porque esta vez si lo puedo matar A ver si puedo maniobrar aquí Parece que lo maté Pero Bueno, ya voy a quedar así Porque A pesar de que me quitó mucha vida Y estoy tentado en reiniciar Creo que perdí la cuenta las veces que me mató Aunque voy a cortar el video Para que no se haga tan Tan largo Esta es la parte que decida Tengo que estar haciendo esto aquí Y obviamente no podía hacerlo con él Ahí Incluso ahí me está La mera respiración ya me está matando Lo peor es que esto se vuelve a bajar A ver, a ver Lo suficiente para pasar Ahí Inicio de ballesta Lift Lift Herr hões ¡No, 20, 24, 24, 25, 24, 24, 24, 25, 24, 25, 26, 24, 26, 27, 25, 28, 25, 26, 28, 25, 27, 21, 26, 29, 27, 28, 28, 29, That's what you're getting on your safe. no necesito mas balas la verdad si aquel me dio problema aquí hay dos mas que suerte que estaba en el medio y ahora lo voy a hacer mas a ver vamos a guardar aqui por si acaso ah nunca me salió la primera ahi esta salio otro de paso ahora si ah tengo que saltar de aqui a aqui porque aqui hay electricidad bien ahora ya esta ah la sanguijuela me va a quedar hasta el segundo pero no puedo por la sanguijuela no quiero municion quiero vida ah mira la sanguijuela de ballesta bueno por ahi hay una seccion todo lo que sea ballesta magnum una seccion vamos a ver vamos a explorar a ver que hay para allá voy a dejar la cabeza ahí mejor y creo que voy a dejar el video hasta aqui ya lleva bastante bueno muchas gracias a todos por llegar hasta aqui gracias por su apoyo si les gusta este contenido no olviden darle like suscribirse y comentar y hasta luego cuídense y y y